Definitivamente, fíjate que siempre he sido un gran amigo, desde siempre, entonces el grabar eso ha sido muy bonito. El día que Ángela Aguilar y Karim León dejaron a todos con la boca abierta. No, la intención era hacer una canción con mi amigo y divertirnos un rato y eso yo creo que se nota después. Aparte tiene una energía bien bonita, es una... Revela nueva relaciones secreta de Ángela Aguilar y quedó al descubierto, tras filtrarse a una videollamada que tuvo con Karim León el día de su cumpleaños. ¿Qué está ocurriendo en este torbellino de rivalidades y secretos? Recientemente Pepe Aguilar asistió a la lujosa fiesta de cumpleaños de Karim León, un evento que ha captado la atención de todos los seguidores del género regional mexicano. Karim León celebró sus 35 años en San Carlos, Sonora, en una fiesta que se estima costó alrededor de 18 millones de pesos. La presencia de Pepe Aguilar en este evento no pasó desapercibida, especialmente dado que Karim León es conocido por su rivalidad con Christian Nodal. Ya habíamos escuchado que la asistencia de Pepe Aguilar a la fiesta de León, generó gran controversia, acusándolo de traición por algunos fans de Christian Nodal. Pero ahora, la situación se complica aún más, ya que acabamos de enterarnos que a pesar de que Ángela, no hizo acto de presencia en el cumpleaños de Karim, si se hicieron una videollamada muy privada. Esto ha puesto a la flamante señora Nodal en el ojo público, considerando la histórica enemistad entre León y Nodal, que ha sido alimentada por fracasos en colaboraciones y declaraciones públicas menos que amistosas. Pero eso no es todo, porque la situación se torna aún más intrigante. En esta videollamada, se evidenció una estrecha relación entre Karim León y Ángela Aguilar, lo que ha causado un gran revuelo entre los seguidores de estos artistas. La revelación ha sido una sorpresa inesperada para Christian Nodal, quien supuestamente no estaba al tanto de esta relación hasta que el video se hizo público. Esta situación plantea interrogantes sobre la lealtad y la integridad dentro de las relaciones personales y profesionales en la industria de la música. El conflicto entre Nodal y León ha sido una constante en los últimos años. Intentos de colaboración entre ellos han fracasado, con León criticando la música de Nodal, y considerando que una colaboración no sería beneficiosa. Este enfrentamiento ha sido un tema recurrente en los medios y ha mantenido a los fans divididos. El reciente evento de la fiesta de cumpleaños, y la revelación de la relación entre León y Ángela Aguilar podrían complicar aún más las relaciones entre estos artistas. La pregunta ahora es, si este drama afectará al matrimonio que recién empieza. A la controversia se le suma el rumor que ha estado circulando en algunos medios de comunicación de Estados Unidos. El que dice que Pepe Aguilar, habría hecho que Christian Nodal firmara un contrato en el que se compromete a mantener su matrimonio con Ángela Aguilar durante al menos tres años, sin infidelidades. Y en caso de no cumplir alguna cláusula, Nodal podría enfrentarse a una penalización de hasta 12 millones de dólares. Y dado los últimos descubrimientos, sería la misma Ángela, quien tendría que pagar, pues, estaría haciendo caso omiso de lo que su propio padre impuso para poder casarse. Aunque esto no ha sido confirmado oficialmente, la especulación sigue creciendo y añade una capa más de drama a esta situación ya cargada de tensión. Lo que está pasando ahora mismo con la relación entre Ángela Aguilar y Karim León, podría cambiar drásticamente la dinámica en el mundo del entretenimiento. Las recientes revelaciones están generando un aluvión de especulaciones, y podría ser que este escándalo afecte profundamente la relación de Ángela con Christian Nodal. Ángela Aguilar y yo, vamos a tener un hijo, ella ya tiene un mes de embarazo. ¡Qué vergüenza! La neta. Lo sabe Dios que lo sepa el mundo, ya no lo vamos a ocultar más. Claro que la regó, no es pa' fusilarla, pero sí la regó. A mí ella siempre me ha gustado desde que tenía 14 años. Es más, yo quería ser su chambelán cuando cumplió los 15, pero Pepe no lo permitió. Me hace, con todo respeto, una verdadera irresponsabilidad. Por favor, yo creo que tenemos un poquito más de cabeza. Sale a la luz la verdad oculta. ¿Christian Nodal confirma finalmente que Ángela está esperando un bebé? La relación entre estos dos famosos ha generado una gran cantidad de controversia y especulación. Hace apenas unos días, Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron noticia por una serie de eventos, que han dejado a sus seguidores con más preguntas que respuestas. Mientras que algunos justifican sus decisiones con el lema, que viva el amor, otros están profundamente preocupados por las implicaciones morales y sociales de sus acciones. Pero la situación ha tomado un giro inesperado con los recientes rumores sobre el posible embarazo de Ángela Aguilar. Fue hace un mes aproximadamente que ella dijo. No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer. Mi abuela me ha dado mucho ejemplo. Mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo, y me siento orgullosa. Sin embargo, oído al tambor señores. Christian Nodal sorprendió con un misterioso mensaje. En medio de las sospechas de embarazo que desató lo apresurado con que la pareja se casó, apenas un par de meses después de que hicieron público su noviazgo, el cantante parece haber confirmado lo que muchos sospechaban. El 30 de julio, Nodal publicó en sus redes sociales, un mensaje que muchos lo tomaron como una afirmación del embarazo de Ángela Aguilar. Nodal posteó lo siguiente, Los angelitos caen del cielo inesperadamente. Somos afortunados, 2-2025. El mensaje fue transmitido en un programa de espectáculos como noticia de último momento. Pero segundos después, el mensaje había desaparecido de las redes sociales. Y es que, la publicación revelaría no solo el supuesto tiempo de embarazo que tendría Ángela Aguilar, también la fecha de nacimiento del bebé. Los rumores sugieren que Aguilar estaría esperando un bebé, y estos, han sido corroborados por diversas fuentes, incluidos periodistas en los Estados Unidos. Además, se ha revelado que hay un acuerdo entre Aguilar y medios importantes como la revista Hola y la cadena Univision para manejar la noticia. Las especulaciones están alimentadas por declaraciones de amigos cercanos y detalles como el tatuaje de Aguilar que recientemente se actualizó con una tercera estrella. Te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que Ángela, en una de esas que se embarazó para que Pepe no le dijera que no. Esa es mi especulación en mi mente. Me imagino a Ángela diciendo. No me lo quites papá, estoy embarazada. Y la única reacción lógica del señor Aguilar es, pues te casas. Las reacciones del público están divididas. Algunos seguidores están dispuestos a aceptar y apoyar la relación, mientras que otros están indignados por lo que consideran una falta de moralidad y respeto. Las redes sociales están llenas de comentarios sobre la autenticidad de la relación y la posible manipulación mediática. La relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal está marcada por una serie de eventos que han captado la atención del público y los medios. La posibilidad de un embarazo, los rumores de infidelidades, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.